Ponga mucha atención, mañana es la gran venta nocturna de Liverpool. Le recomendamos recorrerla con toda tranquilidad porque encontrará 18 mensualidades sin intereses y además 25% en monedero electrónico. Liverpool abrirá una hora antes y cerrará hasta que el último cliente salga de la tienda. Liverpool es parte de tu vida.